Amigos, tuve una novia De la edad de 14 años, era muy joven Le faltaba la experiencia Ella me dijo Señor, le tengo vergüenza Vaya, si hoy venga mañana Pa' decirle la verdad ¿Qué señas tiene? Su riquito negro Y sus alitas Las tiene sobredoradas Aquí en mi pecho Sus caricias bien la verdad Anta palomita abuela Acorrócate a dormir ¿Me acompañas esta chiquita? ¿Qué señas tiene? ¿Qué señas tiene? Su riquito de oro Su riquito de oro Aquí en mi pecho Sus caricias bien la verdad Anda palomita abuela Anda palomita abuela Acorrócate a dormir